El papel higiénico y su inventor. Aunque el uso de materiales para la higiene personal se remonta a la antigüedad, el papel higiénico tal como lo conocemos fue inventado en 1857 por Joseph Galletti en Estados Unidos. Este papel inicial estaba impregnado con áloe y se vendía en paquetes de hojas individuales. Sin embargo, el papel higiénico en rollos no se popularizó hasta décadas después. Hoy en día, se estima que se usan alrededor de 83 millones de rollos de papel higiénico cada día solo en Estados Unidos. Los astronautas pueden crecer en el espacio Los astronautas que pasan tiempo en el espacio pueden crecer hasta 5 centímetros debido a la falta de gravedad. Sin la fuerza gravitacional comprimiendo la columna vertebral, los discos entre las vértebras se expanden, lo que lleva a un aumento de la altura temporal. Sin embargo, este crecimiento también puede causar dolor de espalda y otros problemas relacionados con la salud, que se resuelven cuando los astronautas regresan a la Tierra y vuelven a estar bajo la influencia de la gravedad. Las mariposas tienen memoria de su vida de oruga aunque las mariposas experimentan una metamorfosis completa y drástica. Investigaciones han demostrado que algunas especies conservan recuerdos de su etapa de oruga. En estudios, las orugas fueron condicionadas a asociar un olor específico con una experiencia desagradable. Tras convertirse en mariposas, evitaron ese olor, sugeriendo que el proceso de transformación no borra completamente su memoria. Esto revela sorprendentes capacidades cognitivas en insectos que pasan por cambios tan radicales. La eterna primavera en la ciudad de Medellín, en Colombia, es conocida como la ciudad de la eterna primavera debido a su clima moderado y agradable durante todo el año. Ubicada en un valle a una altitud de aproximadamente 1500 metros sobre el nivel del mar, la ciudad disfruta de temperaturas promedio que oscilan entre los 15 y 30 grados Celsius. Esta consistencia climática no solo atrae a turistas, sino que también ha permitido un floreciente desarrollo cultural y social en la región. Los elefantes pueden escuchar a través de sus pies. Tienen la capacidad de detectar y responder a vibraciones sísmicas a través de sus pies. Utilizan esta habilidad para comunicarse a largas distancias, captar señales de peligro y localizar fuentes de agua. Sus patas contienen receptores especializados que les permiten sentir las vibraciones del suelo y enviar esas señales al cerebro. Esta forma de comunicación subterránea es clave para su supervivencia en su entorno natural. La fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra causa los mareas. La Luna no solo ilumina nuestras noches, sino que también juega un papel crucial en la creación de las mareas en la Tierra. La fuerza gravitacional de la Luna atrae el agua de los océanos hacia ella, creando un abultamiento de agua conocido como marea alta. A medida que la Tierra rota, estos abultamientos se mueven, resultando en dos mareas altas y dos mareas bajas cada día. Este fenómeno influye en los ecosistemas marinos y las actividades humanas en las zonas costeras. El efecto de la escucha activa en la creatividad. Escuchar música puede tener un impacto significativo en la creatividad. Estudios han demostrado que escuchar música alegre o estimulante puede aumentar la capacidad de pensamiento divergente, que es esencial para la creatividad. Este tipo de pensamiento permite encontrar múltiples soluciones a un problema o generar ideas innovadoras. Sin embargo, la música con letras puede distraer en tareas que requieren alta concentración, ya que el cerebro procesa simultáneamente el contenido lírico y la tarea en cuestión. Las plantas también hablan aunque no tienen voz. Las plantas se comunican entre sí utilizando señales químicas. Cuando una planta es atacada por un insecto o está bajo estrés, libera compuestos volátiles en el aire que actúan como una advertencia para las plantas vecinas. Estas señales químicas pueden activar defensas en otras plantas cercanas, como la producción de toxinas o la liberación de olores que atraen a los depredadores naturales de los insectos atacantes. Este tipo de comunicación química es un testimonio de la complejidad de las interacciones en el mundo vegetal. El agua antártica que hierve por el frío en las profundidades del océano antártico, a varios kilómetros de profundidad, existe un fenómeno conocido como agua sobre enfriada. En estas condiciones extremas, el agua puede estar a temperaturas bajo cero pero no congelarse debido a la alta presión. Sin embargo, al ser expuesta a menores presiones, como al ser extraída para investigaciones, esta agua puede hervir rápidamente a temperaturas extremadamente frías, lo que crea un efecto visual sorprendente. Las mariposas bebedoras de lágrimas. En la selva amazónica, se ha observado un comportamiento fascinante en algunas mariposas. Beben las lágrimas de tortugas, caimanes y otros animales. Esta práctica, conocida como lacrofagia, se debe a que las lágrimas de estos animales contienen sodio, un mineral esencial para la supervivencia de las mariposas en un entorno donde el sodio es escaso. Este comportamiento destaca la increíble adaptación de los insectos para obtener nutrientes vitales de fuentes inusuales. El túnel bajo los Alpes y su precisión increíble el túnel de base de San Gotardo, en Suiza, es el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo, con una longitud de 57 kilómetros y una profundidad de hasta 2.300 metros bajo los Alpes. Su construcción tomó 17 años y requirió una precisión extrema para garantizar que los dos equipos de perforación que trabajaban desde extremos opuestos se encontrarán en el medio con una desviación de menos de un centímetro. Este logro de ingeniería es un testimonio de la precisión y habilidad humana. El tesoro de las monedas suecas. Durante el siglo XVII, Suecia emitió monedas de cobre tan grandes y pesadas que algunas llegaban a medir hasta 70 centímetros de largo y pesar más de 20 kilos. Estas monedas, conocidas como platmint, se utilizaban principalmente para transacciones de alto valor. Debido a su tamaño, eran difíciles de transportar y manejar, lo que llevó eventualmente a la creación de los billetes modernos para facilitar el comercio. El sonido de las estrellas. Aunque en el espacio no hay aire, y por lo tanto, no se propaga el sonido, las estrellas emiten vibraciones. Estas vibraciones, que son ondas de sonido, no se escuchan directamente, pero los astrónomos pueden captarlas y convertirlas en sonidos audibles. Cada estrella tiene su canto único basado en su tamaño y temperatura, y su estudio ha permitido a los científicos aprender más sobre la estructura interna estelar, una ciencia. El pueblo que vive en un edificio. En Wittier, Alaska, la mayoría de los 200 residentes viven en un solo edificio llamado Bejich Towers. Este edificio de 14 pisos alberga no solo apartamentos, sino también la oficina de correos, una iglesia, un hospital y hasta una tienda. Construido originalmente como parte de una base militar durante la Guerra Fría, este edificio ofrece a los residentes protección contra las duras condiciones climáticas de Alaska, manteniéndolos conectados bajo un mismo techo. El pueblo donde nadie muere. En Longyar Bien, en el archipiélago noruego de Svaal Bahar, morir está técnicamente prohibido. Debido al frío extremo, los cuerpos no se descomponen adecuadamente, lo que ha llevado a temores de que enfermedades antiguas pudieran resurgir. Por esta razón, los enfermos terminales y los ancianos son trasladados al continente noruego para pasar sus últimos días. Además, no hay cementerios en Longyar Bien, lo que hace de este lugar uno de los más peculiares del mundo. Las tortugas pueden respirar por el trasero. Algunas especies de tortugas, como la tortuga de caparazón blando y la tortuga de orejas rojas, han desarrollado una adaptación fascinante para sobrevivir al invierno en aguas frías. Pueden respirar a través de una parte de su trasero llamada cloaca, que está adaptada para absorber oxígeno. Esta respiración cloacal les permite permanecer sumergidas durante largos periodos sin salir a la superficie, ya que sus pulmones no son lo suficientemente eficientes en temperaturas bajas. La tortuga de Jonathan, el animal terrestre más viejo del mundo. Jonathan, una tortuga gigante de las Eicheles, es actualmente el animal terrestre más viejo del mundo, con más de 190 años. Nació en 1832 y ha vivido en la isla de Santa Helena desde la década de 1880. Jonathan ha sido testigo de enormes cambios en el mundo, desde la invención de la bombilla hasta la era de Internet. A pesar de su avanzada edad, sigue siendo saludable, aunque ha perdido la vista y el olfato. El veneno del ornitorrinco. Aunque el ornitorrinco parece inofensivo, los machos poseen un espolón en las patas traseras que puede liberar un veneno potente. Este veneno no es letal para los humanos, pero puede causar dolor intenso e hinchazón que puede durar semanas. Curiosamente, el veneno se utiliza principalmente durante la temporada de apareamiento, posiblemente como un medio para competir por las hembras. Este es un ejemplo de cómo la naturaleza puede sorprendernos con criaturas aparentemente inofensivas. El viaje más largo de un pájaro. El charrán ártico realiza la migración más larga de cualquier ave, viajando hasta 70.000 kilómetros al año. Este pequeño pájaro migra desde sus áreas de reproducción en el Ártico hasta la Antártida y viceversa, experimentando dos veranos al año. Este increíble viaje le permite disfrutar de más horas de luz solar que cualquier otro ser en la tierra. Su resistencia y navegación precisa lo convierten en un verdadero campeón de la migración. Las cataratas que arden. En el parque estatal de Ledgeworth, en Nueva York, hay una cascada conocida como Eternal Flam Falls. Detrás de la cascada, hay una pequeña cueva de la que emana gas natural. Este gas puede encenderse, creando una llama que parece arder eternamente bajo el agua. Aunque el agua puede apagar la llama ocasionalmente, los visitantes suelen reavivarla, manteniendo vivo este fenómeno natural que combina fuego y agua en un espectáculo fascinante. El perro que fue alcalde. En el pequeño pueblo de Idiyuild, California, un perro llamado Max fue elegido alcalde en 2012. Max, un Golden Retriever, ganó las elecciones municipales y se convirtió en una celebridad local. Aunque su papel era en gran parte ceremonial, Max asistía a eventos comunitarios y se convertía en una fuente de alegría para los residentes. El éxito de Max como alcalde demuestra el amor de la comunidad por sus mascotas y su sentido del humor al elegir un líder tan inusual. Los picos de los tucanes y la termorregulación. El pico del tucán, aunque parece ser una desventaja por su tamaño, tiene una función crucial en la termorregulación. Los tucanes pueden controlar el flujo sanguíneo a su pico para liberar calor, actuando como un radiador natural. Este mecanismo les permite mantener su temperatura corporal bajo control, especialmente en los climas cálidos de las selvas tropicales donde viven. El chocolate y su impacto en los perros. El chocolate es tóxico para los perros porque contiene teobromina, un compuesto que los humanos pueden metabolizar fácilmente, pero que los perros procesan mucho más lentamente. Incluso una pequeña cantidad de chocolate puede causar problemas graves en los perros, incluyendo vómitos, diarrea, temblores y, en casos severos, la muerte. Es importante mantener el chocolate fuera del alcance de las mascotas para evitar una emergencia veterinaria. Las abejas detectan explosivos. Las abejas tienen un sentido del olfato extremadamente agudo y han sido entrenadas para detectar explosivos. Se les enseña a asociar el olor de los explosivos con una recompensa de azúcar. Y cuando encuentran ese olor, extienden su proboscide como señal. Esta capacidad ha sido utilizada en entornos de seguridad, donde las abejas pueden detectar explosivos más rápido y con mayor precisión que algunos equipos electrónicos. El efecto de la gravedad en las montañas. La gravedad no es uniforme en todo el planeta. Por ejemplo, en la bahía de Hudson, Canadá, la gravedad es ligeramente menor debido a la presencia de una gran capa de hielo que ha dejado una depresión en la corteza terrestre. Este fenómeno, conocido como la anomalía gravitatoria de Hudson, muestra cómo factores geológicos y de masa pueden influir en la fuerza de gravedad en diferentes partes del mundo. El olor a lluvia. El olor característico que se percibe cuando llueve, especialmente después de un periodo seco, se llama petricor. Este aroma es producido por un aceite liberado por las plantas durante los periodos secos, que se absorbe en el suelo y las rocas. Cuando llueve, el agua libera este aceite junto con una sustancia química llamada geosmina, que es producida por bacterias en el suelo. La combinación de ambos crea ese aroma tan fresco y distintivo. El primer detector de mentiras. El polígrafo, también conocido como detector de mentiras, fue inventado en 1921 por John E. Gastes Larsen, un estudiante de medicina estadounidense. Sin embargo, uno de los primeros intentos de detectar mentiras data de la antigua China, donde se creía que una persona culpable tenía la boca seca al mentir. Los sospechosos tenían que masticar arroz seco y luego escupirlo. Si el arroz se pegaba a la boca, se consideraba una señal de culpa. El origen del símbolo de la paz. El símbolo de la paz, diseñado por el artista británico Gerald Oltom en 1958, fue creado originalmente para la campaña por el desarme nuclear en el Reino Unido. El diseño combina las letras N y D del alfabeto semáforo, que se usan en la comunicación visual por banderas. Desde entonces, el símbolo ha sido adoptado universalmente como un emblema de la paz y la no violencia. El sombrero de Napoleón. Napoleón Bonaparte es famoso por su característico sombrero bicorne, que solía usar en lugar de la tradicional gorra de estilo militar de la época. Se dice que Napoleón prefería llevar el sombrero de lado para que lo reconocieran fácilmente en el campo de batalla. De los muchos sombreros que usó, solo unos pocos han sobrevivido, y cada uno se ha convertido en una valiosa pieza de colección. El hombre del pijama de rayas. Durante la Revolución Francesa, un hombre llamado Joseph Guillotin propuso la guillotina como un método más humano de ejecución. Sin embargo, a pesar de su asociación con este aparato, Guillotin no lo inventó. Su objetivo era crear un sistema de ejecución más igualitario que no discriminara entre clases sociales. Paradójicamente, Guillotin murió de causas naturales, no bajo la cuchilla que lleva su nombre. La primera bandera blanca. El uso de la bandera blanca para señalar rendición tiene sus raíces en la antigua Roma. Los romanos utilizaban un palo con lana blanca atada en la punta para mostrar que se rendían. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta convertirse en el símbolo internacionalmente reconocido de paz y rendición que conocemos hoy. El primer espía humano. El emperador romano Trajano tenía un mensajero llamado Apollodorus que era considerado uno de los primeros espías humanos. Trajano confiaba tanto en Apollodorus que le enviaba en misiones secretas para recopilar información vital sobre sus enemigos. Apollodorus era conocido por su habilidad para obtener información sin ser descubierto, sentando las bases para las futuras operaciones de espionaje. El barco que navegó por el desierto. En 1978, un barco apareció en el desierto de Sonora, México, lo que desconcertó a los lugareños. Se trataba de un barco pesquero que había sido arrastrado hasta allí por una tormenta y las inundaciones. El barco, conocido como el barco del desierto, se convirtió en una atracción turística temporal antes de que fuera desmantelado. Este curioso evento es un recordatorio de cómo la naturaleza puede llevar lo inesperado a lugares insólitos. El sonambulismo, o hablar dormido, es un fenómeno común y puede incluir desde simples murmullos hasta discursos completos. Se cree que alrededor del 5% de los adultos hablan dormidos, y aunque generalmente es inofensivo, puede ser un síntoma de estrés, ansiedad o trastornos del sueño. Curiosamente, las palabras pronunciadas mientras se duermen suelen estar relacionadas con las emociones que la persona experimentó durante el día. El ojo de la aguja. En Escocia, existe un pasaje natural conocido como el ojo de la aguja, que es una formación rocosa estrecha y alta, similar a la abertura de una aguja. Los locales han considerado este lugar como un sitio sagrado durante siglos, y se dice que pasar por el ojo de la aguja trae buena suerte. Esta singular formación es un recordatorio de cómo la naturaleza puede crear lugares únicos que inspiran la imaginación y la superstición. El Festival de Lucha de Dedo del Pie. En Inglaterra, existe una competencia llamada toe wrestling, donde los participantes luchan usando solo sus dedos de los pies. Este peculiar deporte, similar a la lucha de pulgares, se originó en 1976 y ha ganado popularidad con el tiempo. Los competidores deben patear el pie de su oponente hasta que uno de ellos logre inmovilizar el pie del otro. Es un deporte peculiar que combina habilidad y fuerza en una parte del cuerpo poco utilizada en la competencia. El ojo de Horus y su significado. El ojo de Horus, un antiguo símbolo egipcio de protección, poder real y buena salud, está basado en la historia del dios Horus, quien perdió un ojo en una batalla contra Seth. Su ojo fue restaurado por el dios Thoth, y desde entonces se convirtió en un amuleto de protección. Este símbolo fue ampliamente utilizado en amuletos, joyas y tumbas, y sigue siendo popular hoy en día como talismán de protección. El café fue prohibido en Meque. En el siglo XVI, el café fue prohibido en la Meca por temor a que su consumo fomentara la disidencia política. Las autoridades religiosas consideraban que los efectos estimulantes del café podían llevar a la gente a cuestionar el orden establecido. Los cafés, que eran lugares de reunión para discutir ideas, fueron vistos como una amenaza. A pesar de la prohibición, el café se extendió rápidamente por el mundo islámico, y finalmente, por Europa. El viaje de los árboles de Navidad en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses estacionados en Europa recibieron árboles de Navidad enviados desde los Estados Unidos para mantener vivo el espíritu navideño. Estos árboles eran pequeños y fáciles de transportar, permitiendo a los soldados decorarlos con objetos improvisados como casquillos de balas y latas vacías. Este gesto fue una forma de mantener el ánimo de las tropas en medio de la brutalidad del conflicto. El hotel más pequeño del mundo. En Jordania, se encuentra el hotel más pequeño del mundo, un Volkswagen Beetle convertido en habitación de hotel. Este peculiar hotel, ubicado en el desierto cerca de Petra, ofrece espacio para dos personas en su interior, con colchones, almohadas y decoraciones tradicionales. A pesar de su diminuto tamaño, el hotel ha ganado popularidad entre los turistas que buscan una experiencia única, combinando la hospitalidad beduina con el encantó de una estancia inusual. El sudor rosado de los hipopótamos. Los hipopótamos secretan un fluido rosado que a menudo se confunde con sudor o sangre. Este sudor tiene propiedades antibacterianas y actúa como un protector solar natural. Los científicos han descubierto que el fluido, que es en realidad una mezcla de ácidos hiposudóricos y noriposudóricos, protege la piel sensible de los hipopótamos de los rayos ultravioleta y las infecciones, lo que les permite pasar largas horas bajo el sol sin sufrir daños. Los caracoles tienen miles de dientes. Los caracoles poseen una lengua llamada rádula que está cubierta con miles de diminutos dientes afilados, organizados en filas. Estos dientes actúan como una lija, permitiéndoles raspar y triturar su comida, que generalmente consiste en plantas y algas. Un caracol puede tener hasta 25.000 dientes a lo largo de su vida, aunque estos dientes se desgastan y son reemplazados continuamente. El café puede mejorar el olfato. Estudios han demostrado que el consumo moderado de café puede mejorar temporalmente la capacidad del olfato. La cafeína estimula el sistema nervioso central, lo que puede agudizar los sentidos, incluyendo el sentido del olfato. Este hallazgo ha llevado a algunas personas a utilizar el café como una herramienta para resetear su olfato, especialmente después de oler múltiples fragancias en sucesión, como en perfumerías. El algoritmo de Netflix que predice tus gustos. Netflix utiliza un algoritmo complejo llamado algoritmo de filtrado colaborativo para sugerir películas y series que te puedan gustar. Este algoritmo analiza tu historial de visualización, las valoraciones que has dado y las preferencias de otros usuarios con gustos similares. Con millones de usuarios y datos recopilados, Netflix puede predecir con sorprendente precisión qué contenido te resultará atractivo, lo que explica cómo siempre parece haber algo que te interesa en su catálogo. Las gaviotas reconocen a sus depredadores. Las gaviotas son capaces de identificar a los depredadores humanos. Estudios han demostrado que, después de un encuentro con una persona que ha perturbado su nido, las gaviotas pueden recordar su rostro y alertar a otras gaviotas sobre la presencia de esa persona específica en el futuro. Este comportamiento sugiere que las gaviotas tienen una memoria visual avanzada y pueden aprender rápidamente a evitar peligros. El primer correo fue hecho de palomas. Las palomas mensajeras han sido utilizadas durante siglos para enviar mensajes a largas distancias. En la antigua Grecia y Roma, las palomas eran entrenadas para regresar a sus palomares desde lugares lejanos, llevando pequeños mensajes atados a sus patas. Este sistema de comunicación fue tan eficaz que las palomas se utilizaron incluso durante las guerras mundiales para entregar mensajes cruciales, demostrando su increíble capacidad de orientación. El origen del símbolo del corazón. El símbolo del corazón que todos conocemos no tiene una representación fiel de un corazón humano real. Se cree que este ícono proviene de la forma de la semilla de silfio, una planta utilizada en la antigüedad como anticonceptivo. El silfio era tan valorado en la antigua Grecia y Roma que fue cultivado hasta la extinción, pero su legado persiste en la forma del símbolo del corazón, ahora asociado con el amor y el afecto. Los ajos pueden crecer sin suelo. El ajo es una de las pocas plantas que puede crecer y desarrollarse en el agua, sin necesidad de suelo. Si pones un diente de ajo en un vaso con un poco de agua, empezará a brotar en pocos días. Este proceso de cultivo hidropónico permite que el ajo crezca en interiores, y es una forma fácil de tener ajo fresco durante todo el año. El increíble poder de la meditación. Estudios científicos han demostrado que la meditación puede cambiar físicamente el cerebro. Las imágenes de resonancia magnética, IRM, muestran que la meditación regular puede aumentar el tamaño de las áreas del cerebro asociadas con la memoria, la empatía y la autocompasión, y reducir las áreas vinculadas con el estrés. Este cambio físico, conocido como neuroplasticidad, sugiere que nuestras prácticas mentales pueden tener un impacto duradero en la estructura de nuestro cerebro. El puente colgante de Francia. El puente colgante de Millau en Francia es el puente más alto del mundo. Se eleva 343 metros sobre el río Tarn, superando incluso la altura de la Torre Eiffel. Este impresionante logro de la ingeniería moderna se extiende por 2,5 kilómetros y es una maravilla arquitectónica, ofreciendo vistas espectaculares del valle que se encuentra debajo. El puente se inauguró en 2004 y ha sido elogiado por su diseño estético y funcionalidad. Las pirámides de Sudán. Mientras que las pirámides de Egipto son mundialmente famosas, Sudán alberga más pirámides que Egipto. En la región de Nubia, se encuentran más de 200 pirámides. Muchas de ellas construidas como tumbas para los reyes y reinas del reino de Kuz. Aunque son más pequeñas que las pirámides de Giza, estas estructuras son igualmente impresionantes y reflejan una rica historia que a menudo es pasada por alto. El país sin semáforos. En Bután, no encontrará semáforos en su capital, Timpu. En lugar de eso, oficiales de tráfico dirigen el flujo de vehículos en las principales intersecciones. Los semáforos fueron instalados brevemente en Timpu, pero fueron retirados debido a que la gente los encontraba impersonales y prefería la calidez y el contacto humano de los oficiales de tráfico. Hoy en día, Timpu es una de las pocas capitales del mundo donde no hay semáforos. El aeropuerto que cierra por la noche. El aeropuerto de Zurich, en Suiza, es uno de los pocos aeropuertos internacionales del mundo que cierra por la noche. No se permiten despegues ni aterrizajes entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, para evitar el ruido nocturno que podría molestar a los residentes de la zona. Esto demuestra el compromiso de Suiza con el bienestar de sus ciudadanos y la armonía entre la infraestructura y el medio ambiente. La ciudad sin rascacielos. La ciudad de Roma, en Italia, es una de las pocas capitales del mundo donde no se encuentran rascacielos modernos. Las estrictas regulaciones de construcción han preservado la silueta histórica de la ciudad, dominada por cúpulas y monumentos antiguos como el Coliseo y la Basílica de San Pedro. Este respeto por la historia y la arquitectura ha permitido a Roma mantener su encanto y carácter único. El país donde los gemelos son comunes, la ciudad de Igboora, en Nigeria, es conocida como la capital mundial de los gemelos. Aquí, una de cada cinco familias tiene gemelos, un número mucho más alto que el promedio mundial. Aunque la razón exacta de este fenómeno no se comprende completamente, se cree que podría estar relacionada con la dieta local, rica en una especie de ñame que contiene un fitoestrógeno que podría influir en la ovulación. El país sin ejército. Costa Rica abolió su ejército en 1949 y desde entonces ha destinado esos recursos a la educación, la salud y la protección del medio ambiente. Este pequeño país centroamericano es conocido por su estabilidad política y su enfoque en la paz y la sostenibilidad, siendo un ejemplo de cómo un país puede prosperar sin una fuerza militar. Costa Rica ha ganado reconocimiento mundial por su compromiso con la paz y el desarrollo humano. La ciudad que flota en el agua, en el lago de Maracaibo, en Venezuela, existe una comunidad llamada Los Palafitos, donde las casas están construidas sobre el agua, sostenidas por pilotes. Este estilo de vida es una tradición que data de los primeros habitantes indígenas de la región. Los palafitos están conectados por pasarelas de madera, y la vida en este lugar gira en torno al agua, lo que le ha dado el sobrenombre de la pequeña Venecia. El país con 11 idiomas oficiales. Sudáfrica es conocida por su diversidad cultural, y uno de sus aspectos más destacados es que tiene 11 idiomas oficiales. Estos incluyen inglés, africans, zulu, xosa y otros ocho idiomas indígenas. Esta diversidad lingüística refleja la rica herencia cultural del país y su compromiso con la inclusión de todas sus comunidades. Asegurando que las comunicaciones oficiales y la educación estén disponibles en múltiples idiomas. El país más joven del mundo. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, habiendo obtenido su independencia de Sudán en 2011. Este nuevo país, situado en África Oriental, se formó después de décadas de conflicto y lucha por la autonomía. A pesar de los desafíos que enfrenta, Sudán del Sur tiene un enorme potencial debido a sus recursos naturales y su diversidad cultural, y continúa trabajando hacia la estabilidad y el desarrollo. El país con más castillos. Gales, parte del Reino Unido, tiene más castillos por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar en el mundo. Se estima que hay más de 600 castillos en este pequeño país, muchos de los cuales están bien conservados y abiertos al público. Estos castillos, construidos a lo largo de varios siglos, son testimonio de la rica historia de Gales y su importancia estratégica en las luchas por el control de Gran Bretaña. El país con dos himnos nacionales. Nueva Zelanda es uno de los pocos países en el mundo que tiene dos himnos nacionales oficiales. God Defend New Zealand y God Save the Queen. Ambos himnos tienen el mismo estatus, pero God Defend New Zealand es más comúnmente utilizado en eventos deportivos y ceremonias. Esta dualidad refleja la historia y la conexión de Nueva Zelanda con el Reino Unido, así como su identidad nacional. La Isla de las Máscaras. La Isla de Jehu, en Corea del Sur, es famosa por sus Aingeo, mujeres buceadoras que recolectan mariscos sin equipos de respiración. Pero también es conocida por su tradición de esculpir dólar eubán. Grandes estatuas de piedra que representan ancianos sabios y que se encuentran en toda la isla. Estas estatuas son consideradas protectores y se han convertido en símbolos icónicos de la cultura de Jehu. El lago que cambia de color. El lago Spatid, en la región de Osoyoos, Canadá, es famoso por sus grandes manchas circulares que cambian de color con las estaciones. Estas manchas son el resultado de la alta concentración de minerales, como magnesio, calcio y sulfato de sodio, que se cristalizan cuando el agua se evapora en verano. Las tonalidades varían del verde al amarillo y azul, creando un paisaje surrealista. La ciudad fantasma de Rayugion. El Hotel Rayugion en Pyongyang, Corea del Norte, es uno de los edificios más grandes del mundo que nunca ha sido utilizado. Con 105 pisos y una altura de 330 metros, su construcción comenzó en 1987, pero se detuvo en 1992 debido a problemas económicos. Aunque la construcción se reanudó en 2008, el hotel sigue sin estar completamente operativo, y su imponente silueta se ha convertido en un símbolo de la ambición y los desafíos de Corea del Norte. Los lémures sagrados. En Madagascar, los lémures son considerados sagrados por muchas comunidades locales. Según la tradición malgache, los lémures son los guardianes de los bosques y se cree que son espíritus de los ancestros. Debido a estas creencias, muchas especies de lémures han sido protegidas culturalmente, aunque actualmente enfrentan amenazas por la deforestación y la caza ilegal. Madagascar es el único lugar en el mundo donde estos primates únicos existen en estado salvaje. La ciudad de fantasmas Fengdu. Fengdu, en China, es conocida como la ciudad de los fantasmas. Según la mitología china, Fengdu es el lugar donde las almas de los muertos deben pasar antes de ir al más allá. La ciudad está llena de estatuas y templos que representan demonios y dioses del inframundo. Los turistas pueden caminar por un camino que simboliza el juicio de las almas. Una experiencia que mezcla cultura, religión y superstición. La puerta del sol y el kilómetro cero. En Madrid, la capital de España, existe un lugar emblemático llamado puerta del sol. En el suelo de esta plaza, hay una placa que marca el kilómetro cero de las carreteras radiales del país. Es el punto de referencia desde el cual se miden las distancias a todas las ciudades de España. Este sitio es también el lugar donde los españoles se reúnen para celebrar la noche vieja y comer las doce uvas de la suerte. El Parque del Amor, en la isla de Jeju, en Corea del Sur, se encuentra en Love Land, un parque temático dedicado al erotismo. Este parque al aire libre exhibe más de 140 esculturas de figuras humanas en diversas posiciones sexuales. Fue inaugurado en 2004 y está diseñado para romper los tabúes sobre la sexualidad en la cultura coreana. Aunque es un lugar peculiar, también es una popular atracción turística en la isla. El templo flotante de Hal Mahal, en Jaipur, India, se encuentra el Hal Mahal, un palacio flotante en medio del lago Mansagar. Este palacio de cinco pisos tiene cuatro pisos que están sumergidos bajo el agua cuando el lago está lleno, dando la ilusión de que flota. Fue construido en el siglo XVIII como un pabellón de caza para la familia real y es un ejemplo impresionante de la arquitectura Rajput. Aunque no está abierto al público, se puede admirar desde la orilla del lago. La cuna del esquí. Noruega es considerada la cuna del esquí moderno, y su historia con este deporte se remonta a más de 4.000 años. En el norte de Noruega, se han encontrado pinturas rupestres que muestran figuras humanas esquiando. Además, la palabra esquí proviene de la palabra nórdica antigua esquí, que significa palo de madera. En Noruega, el esquí no es solo un deporte, sino una parte integral de la cultura. La Torre del Viento de Yaz. En la ciudad de Yaz, Irán, se encuentran algunas de las torres del viento, Badgir, más antiguas del mundo. Estas estructuras tradicionales fueron diseñadas para capturar el viento y dirigirlo hacia el interior de los edificios, proporcionando un sistema de enfriamiento natural en un clima desértico. Las torres del viento de Yaz son un ejemplo impresionante de la arquitectura sostenible antigua y siguen siendo efectivas hoy en día. La colina con el nombre más largo del mundo. En la isla norte de Nueva Zelanda, existe una colina cuyo nombre completo es Taumatawakatanjiangakoawawotamateapokayu en Waquitanatau, que se traduce aproximadamente como la colina donde Tamatea, el hombre con grandes rodillas, que deslizaba, escalaba y tragaba montañas, conocido como el devorador de tierras, tocaba la flauta para su amada. Con 85 letras, este es el nombre de lugar más largo en un país de habla inglesa. La región de la Champagne, la región de Champagne, en Francia, es la única área en el mundo que legalmente puede usar el nombre Champagne para sus vinos espumosos. Este hecho se debe a estrictas regulaciones que protegen la denominación de origen controlada. Solo el vino producido en esta región bajo métodos específicos puede ser llamado Champagne, lo que garantiza su calidad y prestigio a nivel mundial. La avenida 9 de Julio, Buenos Aires, la capital de Argentina, alberga la avenida 9 de Julio, considerada la avenida más ancha del mundo. Con 140 metros de ancho y 12 carriles de tráfico, cruzar esta avenida puede llevar varios minutos. La avenida lleva el nombre del Día de la Independencia de Argentina y está adornada con importantes monumentos, incluido el famoso obelisco de Buenos Aires. La isla de Svaalbaar y el Oso Polar. El archipiélago de Svaalbaar, en Noruega, es uno de los lugares habitados más septentrionales del mundo. Aquí, los osos polares superan en número a los humanos, lo que hace que los residentes y visitantes deban llevar rifles para protección al aventurarse fuera de los asentamientos. Svaalbaar también es hogar del Banco Mundial de Semillas, una bóveda que almacena semillas de todo el mundo para preservar la biodiversidad en caso de una catástrofe global. El baño termal de los monos. En el parque de monos Higokudani, en Japón, los macacos japoneses, conocidos como monos de nieve, se han adaptado a bañarse en las aguas termales naturales para mantenerse calientes durante los fríos inviernos. Este comportamiento es único en el reino animal y ha convertido al parque en una popular atracción turística. Los visitantes pueden observar cómo los monos disfrutan de los baños calientes rodeados de nieve, un espectáculo natural y cultural fascinante. El origen del símbolo arroba. El símbolo arroba, tan común hoy en día en direcciones de correo electrónico, tiene una historia curiosa. Se originó en la Edad Media como una forma abreviada de la palabra latina ade, que significa hacia o en. Los monjes que copiaban textos a mano lo usaban para ahorrar tiempo y espacio. Su resurgimiento moderno se debe al programador Ray Tamlinson, quien lo utilizó en 1971 para enviar el primer correo electrónico. Los cocodrilos y sus lágrimas. Los cocodrilos, a menudo asociados con el término lágrimas de cocodrilo, de hecho, producen lágrimas mientras comen. Sin embargo, estas lágrimas no están relacionadas con el llanto emocional. Son simplemente una respuesta fisiológica. Los cocodrilos tienen glándulas lacrimales que lubrican sus ojos mientras devoran a sus presas, y el proceso de alimentación puede estimular la producción de lágrimas. Bélgica y sus gatos mensajeros. En la década de 1870, Bélgica experimentó con el uso de gatos como mensajeros para enviar correspondencia. Se entrenaron 37 gatos en la ciudad de Lieja para llevar cartas a las aldeas vecinas. Sin embargo, debido a la falta de fiabilidad y la naturaleza independiente de los gatos, el experimento no fue exitoso y rápidamente fue abandonado. Este curioso intento es un ejemplo de las inusuales ideas que se probaron en la historia de la comunicación. Finlandia y el día del fracaso. En Finlandia, cada 13 de octubre se celebra el día del fracaso, Faller Day. Este día fue establecido en 2010 por estudiantes universitarios y emprendedores para celebrar los fracasos como parte del proceso de aprendizaje y crecimiento personal. El objetivo es cambiar la percepción negativa del fracaso y fomentar una cultura donde los errores sean vistos como oportunidades para mejorar y avanzar. Australia y la oveja fugitiva. En 2015, una oveja llamada Cris fue encontrada en Australia después de haber vivido en la naturaleza durante 5 años. Durante ese tiempo, su lana creció sin ser esquilada, alcanzando un peso récord de 41,1 kilos, lo suficiente para hacer 30 suéteres. Cris fue esquilado por especialistas y su lana batió el récord mundial de la mayor cantidad de lana obtenida de una sola oveja, destacando la importancia del cuidado regular de las ovejas. Dinamarca y los impuestos a los emojis. En Dinamarca, los emoticonos no se consideran parte del lenguaje oficial en la correspondencia comercial. Por lo tanto, las empresas que los utilizan en correos electrónicos oficiales o publicidades pueden enfrentarse a multas. Esta regulación busca mantener la formalidad en las comunicaciones comerciales, aunque es vista como una medida inusual, considerando la popularidad global de los emojis en la comunicación diaria. Islandia y la prohibición de perros. Hasta 1984, la ciudad de Reykjavik en Islandia tenía una estricta prohibición de tener perros como mascotas. La ley fue promulgada debido a preocupaciones de salud pública, ya que los perros se consideraban portadores de enfermedades. Aunque la ley sea suavizado con el tiempo, aún se requieren permisos especiales para tener un perro en la capital islandesa, lo que hace que los gatos sean la mascota predominante. Arabia Saudita y los jueves de camellos. En Arabia Saudita, los jueves son conocidos como jueves de camellos, un día en el que los mercados de camellos están en su apogeo. Los camellos, que son una parte integral de la cultura saudita, se compran y venden en estos mercados, que también sirven como puntos de encuentro social. Estos mercados son un recordatorio de la importancia histórica y cultural de los camellos en la región. Australia y su Big Tings. Australia es famosa por sus Big Tings, una colección de más de 150 esculturas gigantes repartidas por todo el país. Desde un gran plátano hasta un enorme canguro, estas esculturas se construyeron como atracciones turísticas para atraer a los viajeros a pequeñas ciudades. Estas estructuras extravagantes son ahora un ícono del turismo australiano y reflejan el sentido del humor y la creatividad del país. Liechtenstein y su tamaño diminuto. Liechtenstein, uno de los países más pequeños del mundo, no tiene un ejército propio. Desde 1868, este país europeo ha dependido de su neutralidad y acuerdos con naciones vecinas para su defensa. Curiosamente, Liechtenstein es tan pequeño que durante una práctica militar en 2007, un grupo de soldados suizos accidentalmente invadió el país, pero se retiró rápidamente cuando se dieron cuenta de su error, sin incidentes diplomáticos. Nepal y la única bandera no rectangular. Nepal es el único país en el mundo cuya bandera no es cuadrada o rectangular. La bandera de Nepal consiste en dos triángulos superpuestos, que simbolizan las montañas del Himalaya y las dos principales religiones del país, el hinduismo y el budismo. Los triángulos también representan la victoria y el éxito, y su diseño único es un símbolo distintivo de la identidad nacional nepalí. Nueva Zelanda y el pájaro nocturno. El kakapo, un loro nativo de Nueva Zelanda, es uno de los pájaros más raros y pesados del mundo. Incapaz de volar y activo principalmente de noche, el kakapo es también uno de los loros más longevos, con una esperanza de vida de hasta 90 años. A pesar de estar en peligro crítico de extinción, los esfuerzos de conservación han ayudado a que su población crezca lentamente. Brasil y la ciudad de Palmitos. En el estado de Santa Catarina, Brasil, existe una pequeña ciudad llamada Palmitos, conocida por ser la capital nacional del palmitero. La ciudad celebra anualmente la Fiesta Nacional do Palmito, donde el palmito, un ingrediente culinario extraído de ciertas palmeras, es el protagonista. Este evento destaca la importancia del palmito en la economía local y la cultura brasileña. Australia y el pato que habla. En Australia, existe un pato almizclero llamado Ripe que sorprendió a los científicos por su capacidad para imitar sonidos humanos. Este pato fue grabado diciendo You bloody fool. Maldito tonto. Con claridad. La habilidad de Ripe para imitar sonidos humanos. Es extremadamente rara en aves acuáticas y ha planteado nuevas preguntas sobre la capacidad de imitación en especies que no se conocían por esta habilidad. Canadá y su moneda brillante. En 2012, Canadá lanzó una moneda de un millón de dólares hecha de oro puro de 100 kilogramos y con un diámetro de 50 centímetros. Esta moneda fue acuñada para exhibir la destreza de la casa de la moneda real canadiense y tiene un valor nominal de un millón de dólares. Aunque su valor real en el mercado del oro es mucho mayor. Solo se hicieron cinco de estas monedas. Convirtiéndolas en piezas extremadamente raras y valiosas. Islandia y la ausencia de mosquitos. Islandia es uno de los pocos países del mundo que no tiene población de mosquitos. Aunque no se sabe con certeza por qué estos insectos no sobreviven en Islandia, se cree que las condiciones climáticas extremas, con inviernos largos y veranos cortos, dificultan su ciclo de vida. Esta ausencia hace que Islandia sea un paraíso para quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin las molestias de estos insectos. La cueva de Fingal, Escocia. La cueva de Fingal en la isla de Staffa, Escocia, es una maravilla natural formada por columnas de basalto hexagonales. Estas estructuras geométricas se crearon por una antigua erupción volcánica. Lo más impresionante es su acústica natural, que hace que el sonido de las olas dentro de la cueva sea casi musical. Esta cueva inspiró la obertura a las ébridas de Félix Mendelssohn. El transiberiano, Rusia. El ferrocarril transiberiano es la ruta de tren más larga del mundo, recorriendo 9.289 kilómetros desde Moscú hasta Vladivostok. El viaje completo dura aproximadamente siete días sin parar, atravesando ocho zonas horarias y pasando por diversas paisajes, desde las llanuras de Siberia hasta montañas y lagos. Es una de las formas más épicas y extensas de explorar la vasta extensión de Rusia. La ruta panamericana. La ruta panamericana es la carretera más larga del mundo, extendiéndose desde Pruoe Bay en Alaska hasta Ushuaia en Argentina, cubriendo unos 30.000 kilómetros. Esta red de carreteras atraviesa 14 países y ofrece una diversidad de paisajes, desde glaciares y montañas hasta desiertos y selvas tropicales. Completar la panamericana es un desafío monumental para los aventureros que buscan la experiencia definitiva de un Road Trip. Sendero de los Apalaches, Estados Unidos. El Sendero de los Apalaches es una de las rutas de senderismo más largas y famosas del mundo, recorriendo 3.500 kilómetros desde Georgia hasta Menem, Estados Unidos. Los excursionistas que completan la ruta en su totalidad, conocidos como Truikers, suelen tardar entre cinco y siete meses en hacerlo. El sendero ofrece un desafío físico considerable y es una prueba de resistencia tanto mental como corporal. El Carnaval de Cádiz. El Carnaval de Cádiz es uno de los más antiguos y famosos de España, reconocido por su humor, ingenio y sátira. Lo asombroso es que las chirigotas, grupos de música satírica, preparan sus letras y actuaciones durante todo el año para competir en este evento. El Carnaval de Cádiz es un espectáculo de creatividad y crítica social, con un ambiente único que lo distingue de otros carnavales en el mundo. Las Fallas de Valencia. Las Fallas es una fiesta tradicional celebrada en Valencia, donde gigantescas esculturas de cartón, madera y papel maché, llamadas fallas, son exhibidas en las calles antes de ser quemadas en una espectacular hoguera. Esta festividad, que tiene lugar en marzo, es un asombroso despliegue de arte efímero, ruido, luz y fuego, atrayendo a miles de visitantes cada año para presenciar el clímax de las celebraciones con la crema. El metro de París y su estación Fantasma. París tiene varias estaciones de metro abandonadas, conocidas como estaciones fantasmas. Una de las más famosas es la estación Croix-Rouge, cerrada en 1939. Aunque los trenes ya no se detienen allí, la estación sigue siendo visible desde las ventanas del metro, sumergiendo a los pasajeros en una atmósfera misteriosa. Estas estaciones abandonadas añaden un aire enigmático a la red de transporte subterráneo de París. El Obelisco de la Place de la Concorde. En la Place de la Concorde se erige un antiguo obelisco egipcio de 3.300 años de antigüedad, traído desde el Templo de Luxor en 1833. Este monumento, que pesa más de 220 toneladas y tiene 23 metros de altura, es uno de los obeliscos más antiguos del mundo fuera de Egipto. Su presencia en el corazón de París es un asombroso testimonio de la conexión histórica entre Egipto y Francia. El Puente de Alejandro III. El Puente de Alejandro III, uno de los puentes más ornamentados de París, fue inaugurado en 1900 para la Exposición Universal. Es famoso por sus esculturas doradas, lámparas de bronce y vistas impresionantes de la Torre Eiffel. Este puente no sólo es una maravilla arquitectónica, sino que también simboliza la amistad entre Francia y Rusia, ya que fue nombrado en honor al zar Alejandro III de Rusia. El Arco de Triunfo y el Soldado Desconocido. Bajo el Arco de Triunfo, uno de los monumentos más icónicos de París, se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido, inaugurada en 1921. Esta tumba, que conmemora a los soldados caídos de la Primera Guerra Mundial sin identificar, está marcada por una llama eterna que arde continuamente. Es un lugar de homenaje solemne y asombroso, donde se realizan ceremonias en honor a los caídos en guerra. Parque Nacional Cotopaxi, Ecuador. Este parque es hogar del volcán Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo, con una altura de 5.897 metros. Cotopaxi es conocido por su forma cónica casi perfecta y por ser uno de los pocos volcanes con un glaciar ecuatorial. El parque ofrece vistas asombrosas y es un destino popular para montañistas y aventureros que buscan desafiarse en las alturas de los Andes. Parque de la Costa, Argentina. El Parque de la Costa en Tigre, Argentina, es uno de los parques de diversiones más grandes de Sudamérica, con una sección dedicada especialmente a los niños. Lo asombroso es la variedad de atracciones infantiles, que incluyen desde carruseles temáticos hasta áreas de juegos acuáticos. Este parque ofrece entretenimiento para todas las edades, haciendo que sea un destino popular para familias que buscan un día completo de diversión. Noruega y el Camino de los Trolls. El Trollstigen o Camino de los Trolls en Noruega es una carretera montañosa famosa por sus 11 curvas cerradas y vistas impresionantes. Lo curioso es que la carretera recibe su nombre por la leyenda de los Trolls, criaturas míticas de la mitología nórdica, y es considerada una de las rutas más peligrosas y emocionantes de Europa. Los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas asombrosas desde miradores estratégicos. Las hormigas panda, Chile. Aunque llamadas hormigas panda, estos insectos son en realidad una especie de avispas sin alas. Lo curioso es que estas avispas, nativas de Chile, son conocidas por su aspecto peludo y los colores blanco y negro que se asemejan a un panda. Su picadura es extremadamente dolorosa, lo que les ha ganado el apodo de asesinas de vacas. Estas criaturas son raras y se encuentran principalmente en regiones desérticas.